gente en mi vida animando la experience estamos en el techo de Mica porque porque no teníamos las llaves del estudio hoy tenemos una invidad especial estas son estas cosas que casi nunca pasan pero una tipa gufiada en internet está en nuestro techo está como ahí con Chris Zuby puñeta eso es me dijeron gufiada me siento especial el micrófono tiene que agarrar como si fuera a comer hot dog perdón como si fuera un pingo a mear tienes que agarrarlo o sea no muñeta no si como hot dog así tienes que pegártelo a la boca para que se escuche es que no estás como que especificando chicos si pero es que yo no pongo el nevermind yo no pongo el hot dog no porque es que si pones el micrófono abajo en teoría es como si me haras con un pingo ok pero you don't know that because you don't have a penis that we know of pero es 2023 ahora todo puede tener pene basically everything ya tiene pene todo verdad esa es la fantasía de toda la gente ahora los yaoi los yaoi siempre tienen pene si no tienen pene en el yaoi por eso pero que antes era como que antes era como tentáculos y nenas anime goofy ahora es yaoi pero ahora es everything tú crees tú ves hentai ahora en quien no ve hentai si si tú ves anime ajá tú tienes que ver gente en cierto punto por eso pero pero ok pero literalmente ves gente o sea do you go and look for it eso es un sí sí papi el women language y se tarda como 10 segundos en contestar algo sí es un sí o lo está pensando pero cuando buscas hentai literalmente como o sea como yo busco hentai en el internet like is there a place yo no sé yo no sé de esto cuando yo busqué hentai yo no sabía usar el término hentai yo puse que se yo este goku neiket or something later y después ya basically y pues así que pero es que así es que se empieza cuando uno conoce a la otra con ese término para que pueda buscarlo pues tú pones hentai oh ok ah por eso pero ya le hice goku yo me acuerdo yo recuerdo ver goku metiéndoselo a sailor moon exacto eso es como que lo que es el intro drug to hentai goku metiéndoselo a sailor moon yo no creo que eso fue mi intro pero lo más raro que yo he visto yo sería pokemon con los trainers cabrón eso es lo más creepy de actual animal pokemon como que cinco tipas y un starmie no cinco tipas y un starmie si verdad eso no es el starmie no es la estrella con si cabrón es que me voy a hacer ahora porque es starmie staryu verdad que yo no sé mucho de pokemon si staryu i know my basic shit yo no yo no sé nada wow ok porque 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 se supone que yo no hay pokemon staryu 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 es la evolución así de simple no no era staryu era staryu staryu no es la primera evolución no me están matando al revés están los guiabú afuera off cámara puñetas no huyos pokémons cabrones como tú te llamas un guiabú no puedes ser divertido si no sabes pokemon mira para la gente que no ve pokemon esto es simple uno pues van cinco tipas porque tiene cinco estrellas el otro tiene como nueve estrellas o dan nueve tipas en él that's simple dios mío cabrón aquí fue imagínate un gambán de un star o sea literalmente imagínate el meme de que es piper perry con todos los negros atrás pero es un montón de tipas y un staryu en el mueble piper es gambán ok pero vení volviendo cuando ve a los pokémons son gente como que por ejemplo brock metiéndoselo a geodude basically por la manera que yo vi era chari con un trainer y yo dije wow cabrón este gente literalmente flaming butthole cabrón yo estaría cabrón no claro que sí no cabrón hay gente que se pone ic hot para chingar por el culo yo nunca voy a entender todos usan ic hot para chingar ic hot ic hot yo nunca voy a entender eso como que a mí me acuerdo una vez me dijeron que me vas a dar una paja con vicks a mí también y yo pensé que iba a ser una brillante idea cabrón y la pendeja con jalarse una paja con vicks es que el vicks cuando yo al principio tú lo pones y tú ah que bufiao como por 10 segundos slippery no no ni es slippery cabrón es como si el burn el chemical burn que te da el vicks es como la jal que dijeron hacha tómate la jal porque la jal no era la jal que si tú comías la jal y tú hacías como que like sucking the dick el hombre le iba a gustar cabrón cabrón de qué pueblo es esto de hayuya qué carajo es la jal un horse como un horse como un horse oh my god cabrón como que oh my god está diciendo la jal y tú ahí a la jal cabrón yo me imaginaba que era un como una pepa negra jodida ahí de yauco cabrón yo me imaginaba una señora una señora machucando raíces en un pilón cabrón ah mira yo tengo aquí la jal y todo el mundo ah si tú quieres like sucking the dick tienes que tomarte una jal específicamente ¿por qué lo siguen diciendo así? ¿cómo se supone que? ¡Hals! ¡Hals! todo en Puerto Rico cabrón 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 anyway maldito sea no puede ser mi diosida se muere cabrón ay cabrón una hals la hals si tú quieres mamar bicha te tomas una hals una hals dios mío ok pues ajá pues la hals para mamar pingo supuestamente se le gusta al hombre pues I tried para confirmar ese fact ajá y me acuerdo cuando dijiste lo del Bix ajá exactamente eso el tipo no le gustó y como que no cabrón esto es una mierda es una mierda cabrón eso es como los pop rocks que venden en Condom World pero se siente cabrón como que se siente cabrón ¿te gusta sentir popcorn en el huevo? claro que sí ¿cómo que popcorn cabrón? cabrón me han puesto perico en el huevo ¿qué importa? what? a mí una vez me dijeron ah yo te voy a poner esto para que veas como te va a venir y es verdad no me vine casi me muero pero no me vine esto se puso bien río piedras too fast yo me sentí me sentí santulce verdad santulce es ley full santulce es ley no mira ok espérate vamos para atrás o sea los pop rocks ajá pues en Condom World te venden una bolsita de pop rocks y se supone que si los que tú le echas agua o te los pones en la boca lo que se pa 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 en la boca y se supone que yo literalmente imagine el popcorn o sea like I'm sorry yo me pibí en literario like what so what pero ya yo me pibí en el huevo así el prepucio cabrón llenándose de popcorn así inflándose con un microwave basically basically ok dale pero sigue con la explicación si no ya no no vale la pena el popcorn el pop el pop cock porn con corn está muy cabrón si no pues yo no fíjate a mí nunca manda un de esto con la hals gracias a dios pero si la paja con vix fue bien dolorosa ahí me dijeron con ice hot cuando yo estaba ahí me googleaban de chamacito y un chamaco me dijo porque tú no te pones ice hot eso se siente cabrón y tiene como 11 años y me la jalé con ice hot y casi me muero tú tenías como la misma frostbite en el huevo yo tuve el bicho como que me clipió como por una semana cuando yo trabajaba en software había una chamaca que se ponía disque vix en el clitoris porque le gustaba y eso para mí está bien jodido si cabrón el epic cuando tú lo pones en la nariz y you're like in pain cabrón siente que todo te habla y no me imagino en el cabrón no bien jodido es como la gente que usa las pistolas esas de masajes de cosco para el toto para el toto tú las has visto las que tienen la bola yo vi esa mierda y yo dije no you have to see a video para confirmar esta mierda yo no creo que la gente que hizo video sobreviva después de eso eso cabrón eso literalmente una hostia no te puños en el clip que pasó el pana de la esquina se está muriendo jessica jessica se ha dado con una tota de esas ay bendy el que tiene dos el que tiene dos que es una mierda es suavecito las cosas que los hombres callamos tú le pegaste a jessica una pistola en el toto ella se la pegó sobra ay dios mio mi amiga virginia también lo hizo pero se le rompió el toto porque era al hospital si cabrón jessica tiene el toto le reconstruyeron el toto o algo así no porque se lo hizo muy duro cuando hubiera estaba botando sangre porque se tritó casi cabrón bueno si se hizo con bife en el toto me imagino cabrón pero anyway ya vamos a hablar de cosas normales si cabrón si cabrón mi primer hentai si ya hablo cabrón yo creo que fue mi padrastro para ese tiempo alquiló la blue girl en vhs en un video random de esos videoclubs que habían antes por ahí que tu entrabas y todo olía como cabillejo y pegajoso este lo viste con él o si eso es raro era una paja comunal no no hicimos una paja comunal pero fue como que yo lo vi me fui a mi cuarto y después me bajaron una paja yo nunca en mi vida he visto porno con un familiar mío eso sería bien acuerdos como que no cabrón eso es bien raro cabrón bueno pero es que él estaba viendo y me pararon de él fue como que él sabe que sí que había estado raro y imagina como que vamos a bajar una paja con estos sailor moon y de momento yo llego bien random así que es eso y mirando ajá y esto se le ve el pito a tu familiar y como wow cabrón ya nunca la he visto yo no le he visto el huevo a ningún familiar yo no sé yo no sé ni cómo se ve la tota de mi maíz yo no sé cabrón y en mi mente no quiero saber no sé es alabama 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 es un incest alabama y yo creo y yo creo que ese fue mi primer hentai labruga es que yo me acuerdo que tuve la fase de buscar los sailor moon hentai si tuve esa fase pero tú tuviste el video yo lo busqué por back then en google cabrón como que back then si es más viejo que tú loco tenemos un desktop en casa entonces pues yo no sabía mucho de borrar el history con mi papá se metió al computador y what the fuck porque dice gokey and shit y tú sabrás que ahí mi familia se entera que yo estaba buscando poños en la computadora de mi papá cabrón eso fue like so awkward cabrón y de que de que pueblo tú eres inicialmente cagua ah y tu familia era como esa familia religiosa extraña no son más open si son más open perico y salsa perico y salsa basically viste es que la familia en puertorico vio en dos sabores o evangélica o perico y salsa no hay más nada si me imagino que tu papá dijo oh wow nice no ella me esperaba que saliera de la escuela y estaban en la mesa y mira y este historial del internet y yo ah cabrón yes yo estaba en sexto grado loco so ya en sexto grado yo estaba está bien tú no tienes como que 10 años en sexto grado digo verdad yo no sé cuántos años no tienes en sexto grado creo que 12 right 12 yo estaba chingando cabrón eso es normal porque te sorprende estar viendo porn eso ajá pues no es normal cabrón estaba apoyando cabrón sabiendo preñar yo estaba chingando cabrón sin condón wow wild no fíjate no no wild yo creo que eso es normal en la high school preñar gente bueno no yo he visto gente del noveno ya con your life si yo también vi gente preñada cabrón what the fuck debe ser bien raro tú como que tu hijo tener 32 y tú tener como que 40 una pendeja así eso pasa en high school eso sí eso pasa eso pasa hay gente que son abuelas a los 35 yo lo he visto yo pensé que serán más bien en los morenos ahí en Estados Unidos papi eso sí está cabrón cabrón yo lo he visto holy shit papi sí mala mía I'm sorry ya me llegamos al tema en los últimos tres podcasts esto ha pasado pero mira es que ellos son como los gremlins cuando se mojan te lo juro es que la señora en la silla de rueda con el bebé sí cabrón nosotros ¿qué cabrón? sí no no espérate nosotros estábamos saliendo de un mall en Florida y paramos en un 7-11 porque queríamos Coke Zero y Beef Jerky ajá y me hablo y dice cabrón mira cabrón el 7-11 baby cabrón cuéntale eso y nos bajamos y entonces de la nada pues estamos pagando y pues todos son african americans y de momento empiezan a gritar el 7-11 baby nosotros una tipa que acaba tiene la bandita al hospital y acaba de parir con el bebé de dos días entrando y pegándoselo a todo el mundo y meten el bebé literalmente meten el bebé detrás y estaban haciendo una pizza y pusieron el coso del bebé el calcín encima de la pizza que va a hacer loco que guay cabrón y los otros así y le fui y le dije 7-11 baby y seguían y dejaron de atender a todo el mundo para coger el bebé y yo como que cabrón que guay el 7-11 baby no y lo que está cabrón es cuando tú ves es que mira después otro día yo estaba como que en un mall buscando un dildo en un Whole Foods en en un Amazon Locker sí ok ok sí y entonces estoy buscando un fucking dildo y salgo y en el parking hay una tipa en silla de ruedas cabrón agarrando a la nena la nena comiendo los presos de vasito ajá y la tipa con un cartón ajá es como que es pánica ahora es como en Puerto Rico sí Florida es como 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 cataño pero grande es como es como la placita la placita de Santurce la placita de Santurce es buji en esto herodes sí porque los sitios dejan que ir ahí estamparle cabrones sí pero después tú vas a la placita ves un viejo de momento ves ves un viejo ves tres negras ahí bocachas jodidas ves un tiroteo cabrón eso es racy tú no puedes decir negro no puedes decir la palabra negro no cabrón ve a Merida pero mi sonbear es negro pero pero si tú no cabrón te miran tú puedes estar hablando que si el cabrón negro que si yo y tú dices esa palabra negra ellos te miran cabrón pero estás hablando en inglés o en español both like both cabrón yo puedo decir ya no el cabrón negro qué color es ese cabrón es el color que es más oscuro que es blanco y tú marcas todos los colores y los bajas cuando tú cuando tú sijas los ojos el color que tú ves ese color la ausencia de luz la ausencia de luz me puedes pasar ese bolígrafo color la ausencia de luz por favor sabes que es lo que está brutal que a mí un african american cuando yo traje de seguridad me dijo que era racista si yo no decía negro ah si le decía african american él me decía que para él si yo no usaba la palabra negra porque yo pensaba que era racista eso me hacía racista es que yo siento que todo el mundo se ofende por todo cabrón es que yo pregunté yo pregunté hey nosotros que somos hispanic porque no somos ni white ni dark podemos decir tenemos el permiso de decirlo y él me dijo depende cuan dark tú eres ahí fue ay cabrón christie buscando el 23 and me diciendo papi 23% negra en teoría yo creo que yo puedo decir exacto yo creo que tú yo soy más negro que drake cabrón yo puedo decir cabrón drake es de canada yo soy de puerto rico cabrón yo puedo decir negra yo creo tú puedes ir a estados unidos y te otorgan un 7-11 full sin preguntarte nada no questions asked tú entras allí y te dicen here's your 7-11 y tu cuerpo solo va a hacer oh thank you y va a sacar el acento thank you very much I'm sorry por todos todos los 7-11 que yo he ido si si no 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 todos todos apuso yo de algún lado cabrón wow cabrón a mi se me olvidó eso los simpson cabrón es que piénsalo mira cual fue la conclusión que llegamos los otros días como que este era de los blancos pobres ah si no tú vas a florida si los negros son los que tienen todos los trabajos porque es la verdad porque cuando los negros pobres trabajan los blancos pobres son crackeros full no hay break o se lo meten a la prima no hay break ahí es como que en florida eso no es wow yo pensé que era en alabama cabrón tú vivas en alabama no cabrón vivo en merlin pero yo pero me ven bien para arriba ¿verdad? eso es frío con cojones si pero es como que mitad negro y mitad blanquito entonces estamos nosotros los hispanics que vemos alguien hablando español y yo cabrón tú eres español what cabrón y pues por lo menos yo me emociono ¿verdad? ¿cómo funciona eso en merlin? porque yo nunca ido deja pensar ¿no he ido a merlin? no no he ido ¿cómo es merlin? un sitio frío que lo acabas de decir cabrón hay frío hay blanco y hay nez cabrón si pero ok pero cuando tú dices yo me lo describí yo me imaginé como una pelada Lord of the Rings cabrón me imaginé como que todos los blancos a un lado todos los negros a otro lado eran como los elfos versus los orcos y me imaginé un mosh pit y en el medio del mundo cabrón cabrón todo es español por eso es que no hay negros en Lord of the Rings ¿verdad? bueno son los orcos ya no me fijé en eso cabrón son los orcos ¿no? en teoría los orcos son elves y piénsalo el único y el único blanco pobre es gollum y es un crackero ¿our math works? Lord of the Rings espérate vamos otra vez tú estuvieras en Median normal ah espérate nunca le preguntamos de los carros porque ella ella está aquí porque ella está aquí y de repente porque hay un Subaru y está bueno yo estaba esperando me iba a preguntar cosas de carros así que tiene que ser preparado ah verdad sí yo conocí a ella porque ella pues tenía un tiene ¿verdad? sí Onlyfans y un Subaru ah ok yo pensaba que el Subaru tenía un Onlyfans no fue por el carro no yo sé que no tiene nada que ver pero me acuerdo que tenía un Onlyfans y un Subaru y yo dije cabrón mira el Subaru y hacía porque yo no sé nada de carros pero pues se lo acabó lo que es un Subaru sí porque obviamente si de Corozay la gente en Corozay hace y todo lo que hace tú tienes que y todo el mundo siempre yo no entiendo vamos a empezar ¿por qué la gente le mama el huevo a los Subaru? ¿qué tiene los Subaru? ¿qué hace que es especial? ¿qué hace que es mejor que en mi 1992 Toyota Tercer? bueno ahora mismo yo he escuchado que los carros explotan todos los Subaru explotan que no son reliable pero back then como competía con el Evo pues como que diablo cabrón o el Evo o el Subaru cabrón que es un Evo esto es como Evangueria diablo cabrón no es Evangueria aunque tú no sepas de carro tú tienes que saber cabrón si tú eres de Corozay ahora te digo yo cabrón yo soy de Corozay pero soy gordo cabrón yo sé yo sé de computadoras y Transformers yo no sé pero ok el Evo es como es que te lo juro que mi cerebro sigue siendo Evangueria un Evo imagínate un carro que guiar un caco cabrón que guiar un caco por ahí pero what makes it de Evo esto es como la Hals esto es maldijío no cabrón estos son carros que hacen brum brum y corring a los cacos les gustan pero espérate espérate ok es un carro se llama Evo cabrón tú enseñame un carro Transformer a Mario no va a ayudar en nada loco ok es como el Lancer pero espérate versión mejorada ya son un Lancer de carrera Bougie exacto es un Evo o sea es como 4Try y de momento está el Banshee cabrón me estás enseñando un carro de calorina cabrón exactamente que eso es lo que es pero si yo tengo un Lancer pero no es Evo no es Bougie pero aquí en Puerto Rico cogen los Lancer y le ponen el spoiler de Evo y pues ajá el Lancer es como que un Evo pero es fake that's not real pues that's like me buying una pistola bien mierda y metiéndola dentro un housing de shotgun eso es como yo como yo si yo tengo una computadora bien tecata y ponen un sello de Mac si ya ya está si ya está ok y tú te tienes un cajo de esos de water yes cabrón anyway este pues el Evo y el Subaru STI porque pues yo tengo el STI ok pues nada es como el Apple tengo una pregunta que pasó que es un STI pues ya que tú mencionas Subaru Subaru es el company cabrón ok pues yo tengo el suero STI STI es el modelo sí claro porque yo pensé también lo mismo que tú la enfermedad sexual sí yo estaba como que yo papi yo estaba sexually transmitted infection yo estaba como que cabrón que STI es este y yo le iba a preguntar como que esto yo no puedo estar diciendo bueno pues yo tenía un chancro y cuando yo tenía chancro pues entonces yo cogía bien cabrón el carro con STI incluido bueno técnicamente si compras un carro es fuerteado jodido en teoría tu carro puede tener AIDS pero cuánto tiempo sobrevive el AIDS en el carro depende si hace carro en Puerto Rico como una hora tienen que tirotearle y hay que tocar el guía para que te pegue pero continúa perdón tú tenías el carro azulito gufiado de los aros cron o golden retriever shit eso no eran golden pero alright golden retriever shit sí que no sé cómo se llaman pero sé cuál es el carro cabrón te lo acabas de decir lo sé pero que te dicen Subaru STI oh my god puñeta pero ese carro solamente viene en azules no ah ok loco acá cuando vine a Puerto Rico yo dije diablo aquí hay un montón de carros del mío y yo like no me siento especial fuck it ok ok si tú compraste un Subaru STI ajá y ese era como que un carro bufiado buji y te hacía especial así yo me sentí y dije cabrón porque siempre quise ese carro desde high school ok y yo like cabrón tengo el carro me siento racy loco este pues fui para un meet y no 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 cabrón ya no eres especial y cuando llego a Puerto Rico yo cabrón aquí en Puerto Rico lo que tienen son técnicas y on that so no creo que alguien tenga Subaru cabrón pero quién carajo va a comprar un Subaru yo no sé cuánto tiempo tú me llevas en Puerto Rico pero aquí ya Wendy no hay 4x4 ya Wendy punch of sandwich se fue el punch of the church ah sí Wendy nunca ha sido barato cabrón Wendy fue barato ¿cuándo? Wendy tenía el value menu papi esos eran esos en 2001 los snap rap esos de Wendy eran como ¿cuántos? 99 papi yo fui homeless el punch of the church y el bagel ring de Burger King cabrón y el Mike Combo de McDonald's hombre ¿cuántos años tú tienes? ¿cuánto tú crees que yo tengo? casi 30 ya hablo cabrón 25 27 pues viste casi 30 casi 30 cabrón pero eso suena eso suena a pain cabrón cabrón yo tengo casi 40 es peor cabrón los otros días como que tú no estás viejo y yo así me dolié la cadera y las rodillas y ahora estornudé y dije y me dolió el culo estornudando los otros días estornudé en el aeropuerto y sentí que mi culo hizo como si fuera una tapa como cuando como las botellitas de los snap cuando tú le hacías la tapa pues mi culo hizo eso mismo en el aeropuerto porque estornudé pa yo ¡ah my ass! y el viejo un viejo sale un viejo bien jodido eso pasa mi hijo y se empieza a reír y ahí es que tú te das cuenta que Manolo está viejo de verdad cuando un viejo se está identificando esta cara es que él sabía que éramos nosotros porque nos habló español sí 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 él no yo ¡ah my ass! él no habló español para atrás no por eso él me ha venido y me dijo eso pasa y ya tú sabes o sea que él va a contar como que ha hecho papi Manolo estaba en el aeropuerto y casi se caga y se rompió el culo por honesto fue un estornudo sí fue un estornudo ok yo te pregunto la edad porque dependiendo de tu edad puedo calcular cuán caro estaban las cosas cuando tú eras más joven pues back in my days pues yeah antes las cosas eran más baratas cabrón que tú con dos pesos tú podías con un sándwich cabrón y un refresquito cabrón yo me sentía rich cabrón con cinco pesos yo me acuerdo cuando cinco pesos eran como tener veinte horas tú podías comprar Hot Wheels por cincuenta chavos ¿qué? tú podías comprar Hot Wheels por cincuenta chavos ¿compraste Hot Wheels por cincuenta centavos? sí ahora son como uno noventa y nueve no yo cuando era chiquito yo me acuerdo que mi abuela me daba chavos y iba a toizaros y yo compraba Hot Wheels por cincuenta chavos ¿cuánto tú compraste un Hot Wheels? ¿qué? ¿por cuánto tú compraste un Hot Wheels? ¿por qué todo el mundo me está mirando mal? porque nadie va a toizaros a comprar Hot Wheels de cincuenta centavos Hot Wheels Hot Wheels los carritos mi podrío yo entendí tranquilo yo entendí Hot Wheels sí ok pues espérate hombre los carmeats vamos otra vez para atrás papi de ADHD los carmeats cabrón ¿por qué te haces ir a carmeats con el Subaru Wee Wee no cabrón mi primer meet fue mi hermano que me dijo cuando estaba en comer noveno me dijo mira ah pues te ibas a la fiebre de acá sí cabrón ah pues explícame cómo es eso cabrón pues nada la fiebre que yo sé la de los caballos no en serio en Corozal ¿cómo que la fiebre de los caballos? o sea tuve los caballos corriendo ajá en Corozal en Corozal en el número 2 hay una una marginal y la gente a cuadrar con los caballos yo he visto caballos hacer drift no joke yo he visto los caballos coger botar chispas hay un video en Facebook de un cabrón que chilló goma en un caballo y eso estuvo bellaco porque ese tipo iba a ir y le digo pongo la pata del caballo y el caballo puso así las piernas papi y back to the future cabrón salió la chispas y era número 2 caballos haciendo drift ajá pues por eso en Corozal pues yo estoy acostumbrado a ver los los chillas de goma aquí en la esquina en la gasolinera a veces hay como 300 caballos haciendo lo mismo hace un mit de caballo entonces ¿verdad? sí lo que pasa es que como aquí está Carolina y Trujillo les están poniendo el idis en las colas yo los he visto le ponen botplugs también de colores de colores los botplugs que le ponen a las strippers de colores se los ponen a los caballos pero más grandes yo no pensé que eso era real thing ponerle un botplug a un caballo bendito si le cortan las bolas para que no paran y le sacan el bicho y técnicamente tienen un joto un culo se puede meter cosas si está en la calle si está en la calle pues ahí tú lo puedes ver mira lo veo ahí fue si está en la calle le puedes meter cosas en el culo la lógica del 20-23 yo creo que lo más caro quiero decir nosotros yo me imagino los cagos viendo esto pues si yo veo una tipa en la calle yo le puedo meter un botplug no, no, mira, no ya consent important no, no, no porque la gente seguía rápido Manolo dijo que yo puedo meterle cosas no, no, no Manolo no dijo nada Manolo solamente confirmó que hace 10 años atrás podías comprar hoguilla a 50 centavos yo no sabía eso pero pues wow mary explícame cómo funciona la fiebre a mí es que soy bruto bueno pues actualmente está la fiebre bueno todo es ilegal anyway la fiebre es que tú vas a la número uno y ves todos estos cabrones corriendo y a ver cuál que va a explota y pues también están los que chillan gomas por ahí ajá son el fondo de la fiebre ve quién va a chocar su carro también everything like tú ves ah mira ese cabrón va rápido ah qué cool y después cuando vengan los guardias pues es como que fall for furious cabrón vete pa tu casa porque si no te van a coger cabrón ¿qué es lo más jodió que tú has visto en la fiebre? pues yo no sé si tú estabas en la íntegra que se prendió en fuego que yo cabrón vámonos pa casa porque van a venir los guardias este tipo se jodió no sé si se va a morir qué sé yo y después despedimos la noticia que ese tipo pues ajá se prendió el carro en fuego y se murió no no se murió pero ajá él estaba creo que había bebido alcohol y qué sé yo estaba drunk y pues se lo llevaron preso I guess pero cuando vendió el carro en fuego como fue hizo y muy duro básicamente ¿cómo eso pasa? ¿cómo? porque yo me lo he pedido si es bien bruto para los carros cabrón a mí se me queda el carro yo abro el bonete y miro and I pretend to know mi lógica de carro es yo abro el bonete si no está haciendo a ti no te dicen nada because you're a man ¿cómo que no? el culero me dijo pero tú eres bruto eso ha hecho bendito papi a mí ha pasado ay yo sé por qué tu carro no prende porque la batería desconecta y yo oh como que no me dicen nada pero a ti no te van a decir nada como que ok te ven parado maybe este te ayuden pero si yo abro el bonete mira esta cabrona no sabe bendito yo pienso yo pienso que si tú y yo nos quedamos a pie en la misma carretera y tú abres tu bonete y ya abres el mío papi a mí nadie me va a ayudar cabrón a mí todo el mundo va a decir ¿qué le pasa al gordo ese imbécil? jajaja vas a estar esto ahí es como que oh mira una posible muchacha de la cuerda que puedo salir a mí se me ha quedado hasta la grúa cabrón literal a mí se me ha quedado el carro donde yo trabajaba antes en district y yo estaba horas tratando de prenderlo solo venía ella y se paraba allí con la mierda de batería y venía 50 gente necesitas ayuda mi amor ¿cómo yo te puedo ayudar? te prende el carro y yo ahí mismo como que oh yes esos son los verdaderos códigos si se te daña un carro llama a tu amiga que se para enfrente del carro y te lo van a dar todo de gratis wow si viste continuo ok so pero entonces ¿cómo ese carro se prendió en fuego? ¿qué le pasó a ese carro? bueno pues yo estaba con él viendo la fiebre ajá y veíamos que el caliper o sea tú sabes que es un caliper ¿verdad? el disco ¿verdad? ¿dónde está la goma? como CD player exacto lo que está aguantando la goma no el disco el disco donde va el freno donde el freno se donde están las tuercas ok exacto el plato lo que parece un disco lo único que cuando tú quitas la goma que tú ves que hay como un disco ajá eso pues cabrón yo veía el tipo ahí a altas velocidades y veíamos que salía chispa del caliper cabrón este tipo cabrón está botando chispa cabrón ¿y qué causa que bote chispa así como no tiene freno? no tiene freno el caliper se quedó pegado pero el tipo le seguía dando ahí al carro yo cabrón what entonces después cuando vivimos ahí abajo de la gasolinera botando fuego yo cabrón ay cabrón mira yo me voy de aquí me voy de aquí esto se ve jodido cabrón se fue empezó en la goma y llegó hasta aquí ver el carro yeah how does this happen? por loco literalmente tienes dos cantos de metal haciendo chispa constantemente me imagino que habrá cogido algo eventualmente un cable o algo así oh sí pero you know eso es lo más eso es lo más guay que yo puedo decir es como si tú pones dos piedras y sigues dando y yo entonces se prenden chispa y tú ¿cómo pasó esto? así mismo cabrón cabrón es que mi vida mi vida está bien jodida cabrón pero como que el hecho de que un tipo chile goma y la gomita bote chispa y se le prende el carro en fuego la progresión no me la puedo imaginar a mí no es lo mismo tú puedes chile goma y cuando la goma esté en alambre va a botar chispa pero it's not the same que tú estés a altas velocidades y que salga chispa de tu disco cabrón yo vine a ver sin freno that's dangerous cabrón de Ponce a Bayamón ¿cómo tú llegaste? ah bueno pues yo te voy a explicar yo llegué a Ponce y me iba a parquear y puse el freno y la guagua así y yo yes después después está el break no es que es una guagua técnicamente la emergencia es con la pierna pero no la cogía ah cabrón no entonces sí entonces son esas emergencias que hacen y encajan si en verdad la pones tienes que quitarla para atrás en verdad no funcionaba como que bien entonces ¿qué pasa? yo pensaba que simplemente quitaba líquido de freno porque ahí I'm stupid y pues voy al I'm stupid sí cabrón para los carros yo hice un montón de cámaras y yo toda la pendeja pero de carros papi se jodió o sea yo voy a yo voy a este al puesto de gasolina compro líquido de freno se lo he hecho y digo Mike ya estamos a salvo ahora que no tenía líquido de freno pues y un poquito más al frente freno como tres veces and then it went away de nuevo y yo eh a bicho pero yo no estudié mecánica ni nada de eso es que porque pues mi hermano estaba in two cars y yo pues esto se ve bien cool y jugaba gran turismo y yo cabrón esto se ve bien cool yo quiero mi carro así cabrón yo tampoco estudié grabar la gente escuelteando yo dije esto se ve bien cool y me paré allí y ahora pues grabó gente chingando that's how life works pero mira chete es para que te tengo que explicar cómo fue que llegué pues le puse como frené como tres veces y dejó de frenar de nuevo y después me bajo y veo que la goma abajo está como si le hubiesen meado un pejo y yo dije oh shit está pasando el líquido de freno pero después descubrí que pues yo podía frenar tres veces esto es como Star Fox o sea lo que yo hice fue que compró un montón de botellas de líquido de freno y yo solamente podía frenar tres veces por botella so así una mezcla entonces mamá frenar tres veces y cuando llegué a la cuesta de calle yo dije bueno pues yo guía o estándar debe ser lo mismo se puso el cajón tú te fuiste por la cuesta de calle cabrón yo bajé la sí cabrón entonces cuando empezaba a bajar yo puse la boba en tercera y la transmisión ahí y yo y yo me sentí cabrón como se te lo juro que fue como una de esas de Shrek con la canción I need a hero tengo una pregunta después de esa después de esa la guagua estaba bien todavía está bien ya funciona cabrón what cabrón yo llegué a Bayamón y solamente el último freno lo usé para frenar en mi casa y después de otro día mi pana vino y me dice creo que sé por qué no tienes freno y cuando cabrón quita la goma el disco ese estaba como que flat no estaba literalmente ¿te viste que sabes que es un disco? sí pero no sé ya qué era ese disco cuando tú viste el disco me hice oro busco el CD player y yo pero eso no se puede llamar así pero pues pero ya no sé si no se puede llamar el disco bueno básicamente el disco es como que el nombre que le dimos acá porque allá afuera yo digo disco y me dicen what oh es rotor oh oh ok es el buenas si tengo el rotor roto del carro me puede ayudar a conseguir un rotor por favor yo me quedé como que oh el disco cabrón ok perdón tengo el rotor roto me puede ayudar por favor caballero verdad con eso no hay diferencias ok yo creo que esa pregunta está más cool ¿cuáles son los nombres imbéciles que le decimos aquí a las cosas que no son los nombres de verdad de las cosas y cuando llegamos a Estados Unidos a oh 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 o'reilly de carro o general no no de carro y cuando llegamos allá y después no pedimos las cosas yo llegué allá y yo me sentí bien noob porque nosotros aquí le decimos ah dame los spark plug dame los spares ajá pues cuando allá me dijeron dame las candelas y yo what las candelas las que cabrón si las candelas wey y yo las candelas ah porque son mexicanos cabrón que son candelas pues vos trabajas en un auto zone verdad y van mexicanos allí de todo cabrón oh shit entonces pues yo busqué en google que son candelas oh cabrón los spares i'm not that stupid i have the porto i have mexican brain eso es lo que pasa las candelas chupapi chupapi así me dicen mira pero y que más aparte de las candelas pues es a lot of things porque después de esa fue el sensor del crán el sensor del crán quebrón que es el carajo de eso ok es un sensor pichea es un sensor pero cual es el crán what part of the car is this crán what part of the car is crank it's a genuine question cabrón piense que es un sensor que va detrás del motor no pero quiero saber que es el crank ok ok i need to know me tengo que ir scientific mechanic ahí cabrón no sé dímelo piensa que le está explicando a alguien de conocer que es un crank es un sensorcito ajá que va atrás y envía señalar el motor ajá ya quédate ahí y qué hace ya lo cabrón why does it make a signal I want to know quiero saber que porque esa señal es como que si quien me diga bueno la cámara parpadea roja pero qué hace no sé pero el billete dejalo así parpadea roja y yo oh yes parpadea roja pues anyway lo del crank en puerto rico nosotros le decimos ah dame el tonillo del crank dame el sensor del crank y le digo pero ok pues para mi crank es el oil pan donde tú pones aceite right en puerto rico le dice dame el tonillo del crank o dame el sensor del crank en estados unidos cuando me dijeron ah dame el crank sensor pues tú quieres el del el oil pan o el que envía la presión de aceite no el crank sensor yo ok ese es el el que envía los palos I guess y tuve que buscar el crank sensor y yo oh es el sensor que va atrás ok ok y cuál es el que te dicen el crank sensor en estados unidos cabrón se me empeñaron los espejuelos tú puedes limpiar con el jacket como hacemos aquí en el tercer mundo cabrón se calo ay pues los espejuelos me quitan me quitan así viene de maryland por eso se va yo me siento melting aquí cabrón cabrón Jessica apúntale ese manico para ella para que no se muera si manolo ya estamos acostumbrados si no manolo ya está acostumbrados manolo sude y ya no cabrón yo estoy aquí fucking melting cabrón verdad cuánto tiempo tú llevas viviendo allí como dos años y yo te da calor aquí loco yo vine y dije voy a ir en shorts whatever cabrón yo sentí que estaba melting cabrón yo me bañé tres veces y llegaste como hace dos días verdad si thank you thank you este dije no loco y dicen que texas es peor fíjate sí pero ando ready for that cabrón sí pero ok texas lo que pasa es que es caliente pero tú no sudas what texas es weird porque no hay humedad porque no hay humedad si tú vas afuera y tú sientes que estás como en un sauna pero you don't sweat es bien raro loca te sientes como meter nada más dentro de un horno pero caminando afuera no sé loco me dijeron que texas es horrible que dices ah que sí el calor de puerto rico no es nada comprado a texas y yo like ay cabrón sí pero lo que pasa es que aquí aquí hace calor pero aquí hace calor pero si sopra un poquito el viento you refresh allá no hay viento entonces el problema allí es que el piso retiene un cojón el calor o sea tú estás cabrón tú sales de cualquier sitio caminando papi de momento tú sientes el el super vapor insulínate por las piernas es absurdo people die from that shit I know cabrón Puerto Rico hace fresco pero te entran a tiro loco el primer día que llegué a casa yo me bajo del carro de papi y escucho tan 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 yo cabrón son tiros cabrón no llevan ni una hora aquí cabrón what the fuck y mi hermana dice welcome home welcome home cabrón si es que sos pirimochos nosotros llegamos a Puerto Rico y vemos es que Caguas es caliente también ah Caguas es caliente también si Caguas si yo solamente lo único que sé de Caguas es yo tengo una jeva que vivía en los de Café Mami Café Mami en Caguas en Caguas en el pueblo por donde está el Popeye cabrón la barriada cabrón ajá ahí si y tú ibas para allá y estaba todo el mundo en chancletas y mecaneando carros todo el tiempo yo sentía que no estaban mecaneando carros era como que they just sell different drugs y como que su drug stand era el carro con el moneta abierto si yo veas es que ya pienso que se están robando algo del carro fíjate ya dejaron de robarse cosas porque es que ya no es tan fácil empeñar baterías y cosas así tú hablas cabrón cada dos días se roban un carro cabrón y se roban 40 cosas lo que pasa es que ahora no se roban carros nuevos ahora se roban ciertos modelos y los carros nuevos se los roban para matar gente como los Hyundai que literalmente tú los puedes prender con un destornillador y ya te lo llevaste un Hyundai yo lo puedo vender con un destornillador si por eso es que tú no se ponen a comprar un Hyundai cabrón yo tengo no porque tú crees que cada vez que tú ves las noticias que mataron a alguien es con un Hyundai es un Hyundai loco ah porque lo puedes prender si se lo roban matan a gente y después lo prenden en fuego lo tiran por un monte me gusta tu carros knowledge que carro me deberías robar para tirotear a alguien que no son Hyundai un Kia cabrón un Kia pero cual Kia el Kia Río un Kia fuerte Kia fuerte ya los Kia Río cabrón si bueno y la Soul no es que tú imagina tú matar a alguien en una Soul un drive-by shooting en una fucking Kia Soul acelera y después el lago se va de la literalmente se volca la no después la lo río lo río lo río y un Yaris no va a matar gente los Yaris es que no escuchaba a alguien que cerró un Yaris y iban a matar a alguien siempre lo escucho eso yo tengo un padre a Pedro a Pedro le robaron la Jeep de él y la policía se la devolvió con todos los cristales explotados y llenas de sangre ah fuck ahora nice yo entrego el carro mira yo no sé me la entregaron así es que no puedo hacer nada te roban el carro y te lo devuelven tienes que cogerlo no hay break imagínese ir pagando un carro que está y está explotado bueno hay gente que choca los carros pero te hay que seguir pagando ¿no? wild cabrón si estás borracho si usualmente eso pasa como que con la con la gente que es alguien en el local esa gente choca mucho los carros yo por eso cuando iba para el local yo estacionaba el carro bien lejos pero que esté secure safe eso no existe en Santurce eso es piso en la mente tú piensas que tu carro está seguro en Santurce ella está secure y hay un poste y el tecato oldies ahí al lado del que el carro bueno pero si tú le das al tecato mira toma 10 pesitos vela a marcar yo creo que ese servicio comunitario ya no existe ya no existe ahora siempre se enfrenta no lo están pidiendo yo creo que es que lo que pasa es que los tecos el teco ha evolucionado el teco antes era como que una peseta este pero ahora yo siempre he visto dame el pesito ahora es como que dame 20 pesos dame 20 pesos sin inflación ojalá me ojalá me dieran 20 pesos cabrón te lo pueden dar yo estoy seguro que tú te paras en el local tú y tú vas así con tu pelo gufiado ese de tengo depresión azul gufiado gris y tú vas ahí donde un tipo y le dices acho mira me quedé sin gasoño tú me puedes echar patache móvil te doy un mes de mi OnlyFans te van a dar 40 cabrón lo voy a intentar el único problema es que en el local la mitad de la gente ya gastó el chavo en perico sí pero loco las que ganan el local mayor ya tienen un montón de OnlyFans también la mayoría tiene OnlyFans ¿tú crees? se mete en perico pero se mete en perico yes ese es el problema sí y gastó en su OnlyFans money en perico en perico en dialosi cabrón sí sí perico y medalla perico y medalla 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 ese es el lifeblood del puertorriqueño y sabes que están en oficia de dinero cuando las ves dando promo todos los días cabrón para mí eso es lo más jodido cuando tú ves que están todos los días poniendo un descuento en el OnlyFans sí o qué sé yo poniéndolo gratis a ciertas personas cabrón yo nunca voy a entender me voy a hacer una cosa yo no voy a entender lo de los descuentos diarios casi porque hay como yo siento que hay un misconception en la generación de dinero de los OnlyFans como la gente piensa que OnlyFans es como que dinero directo y no es así no loco no es así porque tú vienes a hacer un OnlyFans y tú dices acho mi balance son 500 pesos tienes que esperar hasta el mes que viene papi y después el otro mes y si tú no llegas como que tienes que tener ese rollover de chavos para poder bregarlo entonces sí es verdad entonces cuando tú haces una cierta cantidad de dinero te da como que un porcentaje de lo que tú hiciste no todo va a tu bolsillo sí porque tú pierdes 20% a la patada con OnlyFans eso está muy cabrón still money cabrón no vale la pena oye Berlín ¿cómo te fatigó con OnlyFans y eso? ¿te fue bien? pues yo era de las que criticaba a OnlyFans y yo no yo no me voy a hacer eso porque eso es malo eso de ni ir a la mujer yo no soy así y pues yo llegué a Estados Unidos y seguí dando los energy drinks cabrón me tomaba como tres latas o cuatro latas me morí cabrón y no tenía insurance y para que como cinco mil pesos y yo cabrón yo no tengo wait 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 vamos a ir para atrás vamos a ir para atrás pero te vamos a ir ¿tienes un ataque por los energy drinks? ¿qué? ¿tienes un ataque por los energy drinks? sí empecé cabrón porque aquí no hay nos aquí no venden el nos de energy drinks no sí bueno sí ok espérate 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 si cabrón y te moriste escuche escuche mi historia ok dale cuéntame eso espérate espérate wait what pues yo tomaba mucho ciclón energy drinks aquí y todo el mundo me decía si vas para Estados Unidos pruébate el nos yo te voy a gustar le voy a probar el nos pues ya lo cabrón él no sabe cabrón me tomaba dos latas tres latas diarias y suddenly cuando me tomé un nos sin desayunar yo ya lo cabrón siento como que una presión aquí aparcarada va a ser normal seguí trabajando y después me paso en casa y yo ya lo ya lo puñeta yo siento algo ok whatever me dormí trabajando me dio el heart attack y me levanté la ambulancia cabrón me hago aquí cabrón ah mira tú estuviste en mayo y yo ah cabrón mira me jodí cabrón tengo miedo yo no tengo energy cabrón so yeah pero espérate espérate wey dame un break tú no te diste cuenta cuando te dio el heart attack tú estabas en el trabajo y yo yo estaba yo estaba teniendo cliente que se yo y yo me acuerdo que sentí como con una presión aquí y yo dije diablo me siento bien mal y sentí tanta la presión que todo se fue en blanco y me levanté como que en el ambulancia y yo cabrón me lo llevo aquí cabrón al carete pues ok anyway llego al hospital whatever me hacen todas las pruebas todo sale bien y sale la doctora todo está bien pero tú eres como que muy young para estar haciendo estas cosas so for now tómate un cafecito y ya o un energy drink y ya pero el energy te dio un heart attack y te dijeron todo está bien si porque es joven es como que fue un self induced heart attack con todos los químicos exacto basically es como que le va a dar otro después que no se tome o sea que básicamente you all did en cafeína basically si porque no solo que tienes cafeína y azúcar y hostia y drinks y borrón y como no tenía insurance yo dije cabrón esto me lo van a cobrar tengo miedo y llegó el bill así cuando llegó el bill de casi 5 mil pesos cabrón OnlyFans cabrón ay es que yo de OnlyFans cabrón papi ese es el verdadero hustle si para pagar el health insurance which I did it I did it pagué pagué todo yo cabrón nice I take back todo lo que dije de OnlyFans si cabrón pero es que es que yo siento que hay gente que verdad a veces como que dicen diablo cabrón yo nunca haría esa pendeja porque self respect pero la misma vez es como de cabrón uno hace cosas peores de gratis but this will get paid for it ¿entiendes? pues es como gacho si dale escúperme la cara yeah pero no es lo mismo como que mira por 20.99 al mes puedes ver como me escupen la cara tú sabes eso está cabrón yo era de las que criticaba a Sismo OnlyFans yo no lo voy a hacer las mujeres que hacen eso no valen nada bla 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 y pues ya tú sabes yes pero como que después dije cabrón pero no me está entrando todo mi dinero esto es como una caen de una mierda yo quiero mi dinero cabrón yo quiero all my money so ahí yo dije nada lo voy a hacer real porque después como que todas tienen OnlyFans cabrón todo tiene OnlyFans si es que hubo como una migración yo siento que como que esto en todos lados porque por ejemplo en cuestión de la industria pornográfica en verdad técnicamente no vale la pena ser pornstar normal como antes no yeah porque es que no si tú quieres ser like like popular en ese ambiente es que hace cosas bien jodidas yeah o liza o te has o ir cosas jodidas no yo sé pero si tú quieres por ejemplo standout en el porn world tú tienes que literalmente cabrón ser tienes que hacer algo súper jodido como que me encanta que me den puños en la cara y vomitar o algo así como que tienes que tener un shock factor porque cabrón hay tanta gente que es bien difícil tú sabes veces que he tenido amigas que me dicen pero como tú pudiste pagar porque tengo OnlyFans y no me va bien loca es que yo no es tirar fotos y ya de enseñar la teta ya no tienes que hacer algo para tú sobresalir de todas de que tienes OnlyFans yo me acuerdo yo ya tenía un cosplay de Kakashi que estaba bien cabrón así cabrón pero eso fue ya cuando yo no tenía OnlyFans pero es que también muchas nenas hacen OnlyFans y lo que hacen es voy a sacarme Lutz y los tipos se suscriben y eso es una mierda las fotos parecen que te la tiraste con el teléfono y ni siquiera tienes un buen light yo cabrona si tú quieres tirar las fotos bien sí 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 he visto OnlyFans que yo digo por favor esto parece que lo tiraste con tu iPad cabrón bueno pero no iPhone shaming tú sabes uno puede sí pero like do something de todas las que hacen OnlyFans pues mira haz algo que todo el mundo diga yo quiero el OnlyFans de ella porque estás muy cabrón sí o tienes que tener algo es que bueno es que también depende porque yo pienso que más es que también es esta ¿cómo es que se llama? es como por ejemplo cuando TikTok se puso bien popular la gente como que ahí bajó la calidad de las cosas porque como que it became quality sorry it became quantity over quality y yo creo que también como que la gente se acostumbró a eso y es como que ah pues pero me salgo cinco fotos de la Tato Pixie y las pongo ahí y ya pero cabrón es que también tener un OnlyFans successful yo quiero yo creo y no no creo yo sé que depende mucho más de estar buena y sacarse fotos tiene que ser como que el marketing es bien importante saber identificar tu target si tu mercado tu target audience porque asumo que el tuyo eran como que nenes weow mostly si por eso mostly mostly si porque pero yo me acuerdo porque tú sabías las fotos de esas gufías con las medias de gatito si cabrón las medias de gatito Jessica las querían pero es bien cómodo caminar con ellas eso está bien para tirarte fotos si me imagino si son unas fucking bolas raras si son como una comita y yo cabrón se siente raro eso es fotos cabrón fotos si cabrón si cabrón puedes comprarte tu patito de gatito de esas y la embera Jessica no 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 imagina tú con medias de gatito pues te pones dos en los pies dos en las manos oh my god caminas en cuatro patas y bebes leche con la lengua de un plato cabrón y mira a la gente loco no no te hace fetish yo he visto videos de fetish haciendo esa mierda por eso y puede ser sad boy kitty sad boy kitty sad boy kitty de poner las orejitas de gatito cabrón y eres sad boy kitty verdad que es lo más odio que te han pedido de los fetishes y esas cosas cabrón dios mío llegamos esa cara me hizo sentir feliz por dentro cabrón fueron dos que yo dije what the fuck is this shit cabrón me ofrecieron trescientos dólares no lo hice by the way no lo hice fueron trescientos dólares no shaming se lo hiciste de verdad ok fueron trescientos dólares era que yo tenía que estar en el baúl de mi carro right yo tenía que estar amarrado right I have to be naked y el video tenía que ser yo haciendo mooning tratando de salirme del carro a picagas cosplay cabrón yes y yo tenía que estar como por lo menos no naked full pero tenía que estar como que bien en un outfit oh pues amarrada y estar haciendo mooning como si quisiera salirme del carro y dije cabrón que es esta mierda por cuánto tiempo me pidió tres minutos so like ah si yo lo hubiera hecho cabrón ay pues Jessica y papi yo me voy a que me vas a encontrar pero ok ok pero en el parking de donde yo vivo que alguien vea eso cabrón cabrón te invayan a la gente blanca oh my god yo hice un video con Jess que nos pidieron abajo de la casa de la mamá y mientras la mamá y la hermana dormían y ella me lo mamaba cabrón pero tú no tienes dignidad eso no es tan wild tú no tienes dignidad cabrón tú eres como que esas papas que están en el pío tienen plumas le sacan la pluma pues nada el segundo fue creo que no fue tan malo pero sigue siendo weird pues yo tenía que estar naked con una injury pero quería vagina farts tienes que grabar a vagina eso para mí está más jodido like what como yo voy a hacer vagina what y tenía que grabarme did you do it no how the fuck am I going to do it eso está bien jodido eso sí está jodido yo creo que si tú pones las patas y haces como que así air gets in bueno no lo que pasa es que tienes que meterte algo y a dejarla abierta y que te la vuelvas a meter y que se quede ahí eso es mucho trabajo cabrón sí sí eso es mucho trabajo eso para mí eso está jodido pues con un sorbeto bien largo un sorbeto bien largo y como exacto y como que y la infla y una vez eso es una jeva mía bueno yo no sé una jeva mía una vez yo le infle el todo what sí ¿sí? 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 ella quería eso ella quería hacha soplarme el toto y yo ok papi yo así como si estuviese dando las cosas de Walgreens esas yo ahí soplándole el toto papi yo escuchaba ok cuando descubriste que era malo me enteré otro día porque se lo contó un pan y él me dijo voy a haber matado y de momento yo no porque la misma ocasión me dijo mi amigo y cuando chequeé en google yo oh fuck y ella ahí lo mismo si le soplas el pito a alguien pues sí el ah el pingo el pingo si te soplan el pingo para adentro te puedes morir cabrón puedes soplar el culo no la genitalia qué jodienda yo pensé que era igual si soplar el culo no el culo tira peo el culo tira peo saludo de peo tú puedes meter lo que tú quieras por ahí para arriba en teoría tú puedes hacer inside out farts tú puedes como que yo sé que yo tengo una amiga que grababa fetish fart porn y ella coge con las bombitas esas de bebé y se echa a ir en el culo la gente paga por eso con los fetish farts no no los farts ah sí sí los fetish farts mucho peo paga pero pero es weird porque hacerlo es medio tricky sí como que tú te vas a comer que tires tanto que tires tanto peo no tú te llenas el culo de aire y ya cabrón tú no tú literalmente te llenas el culo de aire y ya te lo juro mi amiga es un compresor de bicicleta ella se mete un compresor de bicicleta y pues se va a hacer así con el pie esto es normal gente un compresor de bicicleta por el culo y tiras para el cabrón es como cuando es como cuando definitivamente es gonna happen como cuando cuando tienes bot sex eventualmente si tú lo haces demasiado vas a pues te vas a los tíos me nunca me ha ganado el bicho me ha ganado porque soy greek exacto maybe como tu color de piel es brown you don't notice mi bicho no es negro cabrón ni marrón ah tu bicho es blanco es blanco somos al revés pero no es color mierda papi somos al revés estamos switchados mi punta es bastante rosita soy yo vería si hay mierda cabrón bueno mi punta es bastante brown soy yo vería también si hay mierda tu punta es brown yo creo que mi punta es brown es rosita yo creo que es más brown que rosita yo creo que I have your dick and you have my dick yo creo que no es así mi chaste oscuro pero mi punta es rosita yo he visto tu bicho eso yo sé es verdad es marrón porque tu bicho es marrón papi no sé eso quiere decir que tu papá o alguien de tu familia era papi I'm first 15% black lo puedo decir papi papi 23 en mi hice 13% está en mi bicho yes puedes decir n word entonces si yo en verdad yo hice un 23 en mi y decía que era 13% africano yo estaba bien pompeado cuando yo vi eso yo dije si tuviese un porcentaje más podría coger beneficios como cupones si en Australia pues si tu eres como 15% aboriginal tu puedes coger y estaría cabrón por eso igual que tu puedes coger que beneficios en Australia no en Australia en Estados Unidos también igual tu recibes cheques y todo si por ser black o por ser indian si eres indio si eres indio puro yo me hago esta prueba yo te aseguro que yo tengo que ser indio que si te van a dar un 7-11 papo porque no es el indio apu es indio de tu sabes del gufiao que iba y tiraba la piedra hay mentoria de ser griego cabrón tendría que haber algo ahí aborigen cabrón no familia es griega mexicana no cabrón porque los aborígenes estaban metidos en Australia y todas las narices de ellos parecían chuletas después llegaron si después llegaron los tipos de Europa y de los vamos a tirar a todos nuestros presos aquí y esa gente empezó a chingar y ahora eso es Australia no yo solo quedo a Australia por eso so en verdad cuando y se ve hay como unos videos de los 70 que están los aborines sanguiendo con la gente blanca y es bien weird cabrón pero whatever wow wow pero si le dan beneficio porque supuestamente ellos están extintos algo así si lo más importante de todo esto es que con una bomba de bicicleta te puedes llenar el culo yes y puedes producir far porn y ganar dinero this is great yo creo que con eso podemos dejar Mika yo creo que con ese knowledge ya si si eso fue un knowledge no se va bien si como te vuelves de eso no puedes volver de eso this is the end hasta aquí llegamos no puedes volver que vamos a hablar el crank dime lo que es la punta del crank imagina un sexual role play de mecánico dime que te gusta la punta del crank o lo saco o lo saco dímelo dime que soy un ego o STI lo voy a buscar el cabrón STI porn no cabrón yo pensé lo mismo cabrón yo estoy seguro es más ve a porn hobby es kibe subaru STI blowjob yo quiero tiene que estar cabrón no puede ser te juro que si cabrón si hay sailor moon andale para abajo a goku tiene que haber fucking ahí fue ahí mismo en caribiancinemas.com ahí es que lo vamos a chequear yo necesito saber si esto está kibe subaru STI porn que sale tiene que salir papi bouncing boobs in the subaru STI cabrón si hay subaru STI porn me dieron ideas cabrón no I'm kidding I'm kidding I'm kidding viste yo no sé pero si digo yo no sé si todavía tienes OnlyFans o no tienes OnlyFans o whatever pero todavía estás pidiendo contenido verdad ah pues mira si la gente que está viendo este podcast le pueden comprar fotos de las tetas le pueden comprar content ah no pero antes que lo des nunca te han comprado contenido con el carro nunca te han dicho como que haz algo sexy en el carro yo yes y que es lo más sexual jodido que has hecho en el carro bueno me dijeron como mi carro es manual estándar whatever ay que te metieras la cosa no que te metieras como que la cosa el shift no me dijeron que si era con los pies like si estoy haciendo like a like a handjob pero en el shift estamos bien jodidos cabrón te lo metiste pero no es por yo digo eso no es posible si pero darle un blow digo darle un food job a la palanca de cambio se ve intenso fue difícil verdad que si si cabrón porque estaba como que cabrón pero si usted es de la parte detrás del carro no tienes que hacer el pasajero no yo lo hice en el chofer me puse como que de al lado y yo puse like y fue el asiento el pasajero ella con el guía espetaba en el chovaco así jodos cabrón pero si y cuantos minutos fue ese video como 5 minutos ya haciendo ese video jodos cabrón jodos cabrón jodos cabrón imagino tu viendo tiktok así los pies no tenía que hacer moaning también ay no si cabrón y te han pedido JOIs el que jerk off instructions videos de esos raros no como que quiero que te toques la candela y muevas la mano para arriba y para abajo bueno bueno me dijeron que bueno no se si que sea weird pero que me escribiera el nombre de alguien en mi barriga mientras estoy touching myself diciendo el nombre de la persona ah si eso es normal yo hubiese pedido algo más jodido yo como que ascivete mi nombre en el chicho y tócatelo oh my name así ah mica ah si como si estuviese dándote dedo en el chicho también si yo quiero un video de eso yo quisiera un video de eso pero a lo que me lo van a pedir en el no con la jessica ay vi el video de podcast de manolo yo quiero que manolo salga en tu only fans yo quiero que jessica me lo meten en el ombligo full el strap si un strap aunque me de para bajar el ombligo con un strap yo lo dejo y el ombligo cabrón ajá yo mi ombligo da para eso yo me tiro el adam666 si el adam666 y yo no te escucho jessica espérate no espera Cristi donde la gente te puede conseguir y eso pues instagram cabrón pero dile el instagram cabrón instagram no shit cabrón dilo pues nada mi instagram es chrisubic chris otra s subic ahí está y ahí mismo están los links para todas las cosas ¿verdad? no me escriben si quieren algo ah me escriben si quieren algo ahí fue está bueno a mí me dicen que tú te das food yo para las palancas de cambio cuánto yo te tengo que pagar para que tú hagas food cara imagínate algo bien jodido como que poner un poner un poner el dildo en el shift si lo pensé yo lo he visto yo he visto que ponen dildo en los shift no he visto que se masturben pero si está el dildo ahí cabrón cabrón deberías hacer un set de fotos con tu subaru cabrón si se murió estaba reparándose el carro pero cuando lo jesús pero espérate ¿cómo se murió tu subaru? pues no lo estaba viendo yo me estaban buscando en mi carro porque yo estaba a pie janguiendo con mi hermano me buscan y me dicen cabrón el carro está pistoneando y yo cabrón no me diga eso cabrón estamos en baltimore cabrón no sé si sabes que baltimore es bien hood si yo fui una vez a baltimore y es ultra hood cabrón tirotearon ese mismo día que el carro se me rompió cuando estaba esperando por las gruas yes so cabrón yo cabrón el carro está pistoneando cabrón cuando nos paramos en un gas station el carro lo apagamos y yo cabrón el carro se murió cabrón y yo me dijeron I don't feel special anymore no cabrón pero está bien we coming back y como es el peso eso para que le da ese carro y compre otro motor y ponérselo a eso eso era como que el cheap way to do it pero yo dije nada cabrón yo voy a morir en este carro so vamos a comprarle todas las piezas que necesita el carro cabrón ah pues mira gente ahora sí tienen que comprar contenido ha llegado el momento de una muchacha hermosa que iba al local con teta gufiá necesita su dinero cabrón ahora es que hay que cooperar el carro está bien viste mira ahí me dio penito yo quiero darle chavo cabrón yo no tengo chavo pero te puedo dar como que quieres una Coke Zero eso tú sabes que esto estaba en Ace esto estaba en Ace también ah sí cabrón estaba en Ace la primera vez que yo no viajaba en Ace nosotros estábamos ahí ¿cuándo? ella está ¿cómo tú estabas allí? ayer 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 antes de él estuvo bien divertido sí nosotros estábamos ahí ayer pues yo llegué y yo vi como que la pecera esa bien cool y yo cabrón es una pecera cabrón sí la pecera a mí me gusta yo no me veo ni los culos yo miro la pecera eso fue lo primero que yo vi yo después vi todo pero yo me enfoqué en la pecera loco lo sé yo iría para allá a ver la pecera yo iría ahora mismo a ver la pecera a ver la pecera yo estaba sentada en la de la pecera yo también me sentada en la de la pecera está como que cabrón que vaya ahí fue eso es una de esas jodiendas bien películas de Keanu Reeves de los 90 la pecera yo también estaba sentado en esa pecera imagina que hacer una película de la gente sentada en la pecera como que en diferentes timelines cabrón y de momento todos se conectan por un asesinato y después por un asesinato no sé cabrón porque no quería hacerle un love story quería que fuera gufio para que venga Liam Nielsen llame al cabrón tú dices eso y aquí matan a alguien en Ace la semana que viene bueno pues si matan a alguien en Ace no fui yo ok este si vas a matar a alguien en Ace hay un tipo que se llama Sergio no le deja a él lo vas a saber porque está mellado digo no se dice a él el diente para ese entonces pero o si le tumben otro diente pregunta por Sergio y asegúrate de no tirotearlo a él él es bueno es importante pues ya nos vamos para el carajo yo creo que sí vamos para el carajo gracias vámonos